Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, tres unboxings voy a traer hoy en este vídeo Quería enseñaros lo que había comprado, lo que había cogido, vale La verdad que las tres han sido, bueno, una de ellas sí que iba a traerlo para casa Pero las otras dos vinieron por sorpresa Y bueno, voy a enseñar la primera, la que iba a enseñar en un vídeo Pero bueno, al final lo he hecho en este Y es la caja de Uncharted, vale Esto no lo he comprado, me venía de regalo con el Uncharted Collection del otro día Que, bueno, hice el unboxing otro día, tenéis en el canal el vídeo Y bueno, me vino de regalo, la verdad que está bastante mejor de lo que pensaba, vale Es una caja bastante bien sólida Pensaba que sería una caja más de esas, ya sabes, blandiburrias, de esas que se rompen, ¿no? Entonces, la verdad que una caja bastante bonita, ya habéis visto Muy bonita, con lo que, bueno, el primer unboxing es este Los otros dos sí que son juegos, vale Este era, bueno, un detalle que quería enseñar, pero que, bueno, sin más El siguiente es, bueno, un juego que, muchos diréis No lo has jugado todavía y no lo he jugado Llevo mucho tiempo queriendo jugarlo Y ya ahora que va a salir el siguiente, pues vamos a Vamos a echarle unas partidillas, ¿no? Y es el Fallout 3 Por fin lo tengo Sí que tengo el Fallout 3 y el New Vegas Sí, el New Vegas y el 2 también No, el 1 tengo En Steam me parece que los tengo, en digital Pero bueno, ya sabéis que me gustan los buenos juegos, tenerlos en físico Y sí que he jugado un poquito a este juego Jugué dentro del refugio, me parece que era Pero no llegué a salir, ni nada, 20 minutitos O 15 minutos, o no sé cuánto jugué Y al Vegas también, salí a un espacio abierto Investigué un poquito Pero sí que el Vegas me llamó menos que este Este me llamó un poquito más, ¿vale? Pero no he jugado en profundidad ni nada, ¿vale? Esto es como The Wizard El The Wizard no había jugado apenas Al 2 había jugado una media hora, una hora Y después cogí el 3 y le he metido 50-60 horas fácilmente Me ha encantado, la verdad, me ha encantado el juego Y bueno, pues este espero que sea el mismo caso Que me encanta el juego Y bueno, yo creo que habrán muchos fans por ahí Seguidores que veáis este vídeo Que os gustará Fallout Y entonces ya me diréis consejos y tal Y a ver si os gusta, no os gusta Ponerlo por ahí Y el último Y bueno, recuerdo unos comentarios En el anterior unboxing de... Bueno, no voy a decir juego Bueno, venga, vamos a enseñar Es este Zelda Link Between Worlds Es que mi inglés es impresionante, ¿vale? Diréis, la 3DS Los que sigáis el canal Veréis que también hubo un unboxing de 3DS Que fue Zelda también El Mayor Asmast El remake Y dije en ese vídeo que no tenía la 3DS Y vuelvo a decir en este vídeo Que tampoco tengo la 3DS Me he comprado el juego Pero no tengo tampoco la 3DS Estoy esperando a que baje un poco de precio Para cogerla de segunda mano Como siempre compro yo Entonces me diréis ¿Por qué compraste? Pues bueno, esta edición Que es la original O sea, la que salió ¿Vale? Esta edición ya no se vende No sabía que no se vendía Y han sacado como una versión económica del juego Pero es como... En la caja es como todo rojo Es como los Platinum y así de Playstation Pues era la caja super fea, ¿vale? Entonces te salen los mejores juegos de Nintendo Como los de la Play Te salen esos mejores juegos en Platinum Y a mejor precio No sé cómo se llama el de Nintendo Pero bueno Quería tener el original Y encontré la tienda El original Al precio del Platinum O esa versión, ¿vale? Entonces me lo pillé Y en cuanto tenga la 3DS También me voy a pillar Locard in of Time Remake Aunque ya lo he jugado, ¿eh? Me lo he pasado entero El remake también El original Bueno, el original es Mi juego de la infancia, ¿vale? Y... Y bueno, yo los celdas Tengo, no sé Tengo pasión por los celdas Y hasta tenerlos todos No pararé Entonces nada Espero que os haya gustado Este 3DS unboxing ¿Vale? Bueno, unboxing Eh... A ver Voy a enseñar un poco por dentro Como es Ah, vale Una cosita curiosa Que aquí vi Y es que Aquí... Bueno, voy a sacarlo Vamos a sacar Eso es Y es que este es Esta es la versión original La portada original Y detrás tenemos una portada alternativa Que podemos ponerla Al revés, ¿vale? He visto en algún juego esto Me parece Devil Within O no sé cuál era He visto algún juego también así Pero no sé Son detalles Que está guay, ¿no? Eliges la portada que quieres Y la otra pones al otro lado Está muy bien Y bueno, Fallout Pues lo mismo, ¿no? Y fijaos, tío O sea, qué gusto Va a tener un poco Una libreta No es del todo gorda Pero... Pero coño Que tenga unas hojitas, tío O sea, da un gusto Impresionante 7 pavos O sea, está muy bien, ¿eh? 7 o 6 pavos No sé cuánto era Me costó bastante poco, la verdad Para un juego que dura tanto Y que según la gente dice Que es muy bueno, ¿vale? Entonces nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!